¡Muy buenas a todos! Estamos un día más con Shadow of the Tomb Raider y en el capítulo anterior tuvimos varios sustos estamos en una cueva a oscuras, con criaturas acechando, gente empalada ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero, pero, tenemos la escopeta así que a cualquiera personita, bichito, animalito que se nos cruce le vamos a meter un buen escopetazo porque tengo el gatillo fácil espero realmente no asustarme demasiado porque el anterior capítulo me pegué me llevé unos buenos sustos, así que no me llevo bien con los screamers con los saltitos ahí, con toda la cosa que te aparece con un sonido fuerte y acechando pero bueno, vamos a continuar con esta increíble y gráficamente hermosa aventura así que continuemos, continuemos, espero que hayan disfrutado del capítulo anterior y esto está muy oscuro, está... entro mal predispuesto porque... la música se pone un poquito turbia aparte hay mucha sangre, muchos crujidos ¡Mato el bichito! ¡Chao! Muchos crujidos, muchos ruidos que no aguran nada bueno ¿Ven? Gente empalada Tengo 18 balas de la escopeta Yo no sé si conviene que me ponga la flecha o siga con la escopeta en la mano ahora... hay silencio solo el cálido y el sonido dulce de mi voz bueno... y... ¡Uy! bueno... a ver, no sé cómo explicarles pero... tengo la piel de gallina Ustedes dirán... ¡Kevin! ¡Sos un exagerado! Eh... bueno... ahí está la sombra Eh... dirán... ¡Kevin! ¡Sos un exagerado! ¡Puede ser un poquito! ¡Pero yo estoy muy azul! Asustadizo No sé si tengo que caminar... Lentamente... o... ¡Ay! Me pegué un susto... Me pegué un susto... No se dan una idea... ¿Qué es eso? No me lo tiraba para nada, eh... ¡Pero muere! ¡Muere! ¡Vení! 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 ¡Olé! 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 ¡No! ¡Definitivamente! ¡La escopeta! ¡La escopeta! ¡Otras! 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 ¡Oh! ¡Qué me! ¡Arde! ¡Arde! ¡Cómo que viene más! ¡Cómo que viene más! Es... ¿Eso? ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Eh, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Me pego Bueno, bueno Arde, arde Me mata, me mata, me mata Me mata, me curo Bueno, le re, que alto fallo Muere Muere, muere Muere, maldito gendro Muere, maldito gendro Otro mas, ay, que susto Uh, con la cara Uh Bueno, bueno, bueno No, 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 no No, 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 la escopeta, definitivamente la escopeta es mi buena amiga Eh, que, hablan No, sust No, susto, me estoy pegando yo Uh Uh Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Uh Uh No, no tengo para curarme, no tengo para curarme Eh, no sé que tengo que hacer Ja Chao, arde, arde Uh, uh Hay que seguir Si, no, para, 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 dame un respiro Eh, no tenía para, para curarme Bueno, bueno Para, para, para No puedo recargar No puedo recargar Por que no puedo recargar Ah, estas no son balas de Mierdoles, yo estaba agarrando balas y eran las balas de la ametralladora De esta, ja Eh Bueno No sé si me habrá escuchado algo, perdonen por el El espamento Pero me pegué Un julepe, un susto No se dan una idea, no les exagero Me asusto muy fácil Y estos bichos Tienen unos ruidos y unos Saltitos que no me gustaron para nada, la verdad Uh, uh Todo lleno, no puedo cargar más Realmente No me esperaba la El primer susto no me lo esperaba Encuentra la caja de plata de Excel Si, si, ya hace rato que estamos buscando eso Eh La verdad que no, 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 no Que no sé si la quiero encontrar en este momento, eh Eh, ay Ay, eso colgado Ay Bueno, gente, saben que va a haber otro susto Arrancamos fuerte, eh Arrancamos fuerte ¿Ahora qué? Bueno, me preguntás a mi? Si no sabes vos, Lara Todavía debería girar Si, si, bueno Vamos a ver a fondo Lo lleno Lo lleno Ve acá Ve acá Aca Abrimos A ver ¿Qué nos da esto? ¿Qué nos da esto? Le damos al cuadrado más fuerte A ver Ve acá Eh Ah, no Había que liberar ese mecanismo Ok Ok Bien Esto no Yo espero que no nos asuste nada más En serio El... La asusto muy... Tendré que girarla yo misma Sí, ya sé, ya entendí La asusto muy fácil La asusto muy fácil Un momento ¿Para qué tengo que abrir esto? A ver Espero no arrepentirme de abrir esto, eh Está mirando el... 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 Parece que tiene un grabado Andrés López Andrés López ¿Andrés López? ¿Andrés López? ¿El de los diarios? Qué lindo Un rosario para rezarle A los santos Y que estos bichos no nos asusten Más Uy Aquí le... Ah, al bicho No sabía qué acuchillé Bueno Cambiamos Ah Acá pará Primero vamos a construir A fabricar Unas flechas de fuego Incendiarias Porque Igual no nos sirvieron mucho Contra los bichos, eh Necesitamos más flechas Eh... Más balas de escopeta, eh Que nos fueron bastante útiles Y me parece que el arma Es el arma ideal para estos bichos Bueno, giramos Este mecanismo A ver No sé que estamos abriendo La verdad que no presta atención Voy a girar hasta que... Me llamamos Ahí, ¿allá vamos qué? Ah... Abajo del agua Ok Eh... Ok Pasamos por acá Ok, ya pasamos Que no... Que no aparezca uno nadando Porque... Ahí sí que puedo llegar a morir de un infarto Más... Me estoy ahogando Eh... Todo esto me estoy ahogando Yo estaba... Pancho por el mundo Mirá... Estoy pancho agarrando... Recolectando minerales Eh... Soy... Soy... A veces soy inconsciente Sin darme cuenta Eh... Creo que... Ahí abajo había algo, eh Ahí abajo había algo ¿Eh? Ahí abajo había algo Además de los cuerpos que están ahí Para nada perturbadores Uuuuy, qué miedo Bueno, pero... Es normal en este... En este ambiente En esta... En este paisaje Estaríamos por acá Eh... Tener tres de escopeta No me gusta Así que vamos a andar Con la metrash... Adora Acá hay una... Una trampa La cortamos Bien, pasamos por abajo Perfecto Creo que tener... Tres de escopeta Trenemos balas de escopeta No me... No Definitivamente Esta no es una buena... Una buena arma Para defendernos, eh Vamos a necesitar Más balas de escopetas Urgente Urgente Yo... Si tuve un pifi Eh... Disparando, si bien No re tantas balas Podría haber aprovechado más Eh... Había unos barriles Que se... Que explotaban Podría haber usado más eso Pero la verdad que... El susto no me permitió... Estar muy... Despabilado Jejeje Estaba bastante cagado Bastante asustadito Pero bueno, izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Me despertó en medio de la noche López seguía mirando la fogata Que ahora no era más que carbón Le pregunté si también había escuchado el ruido Pero solo emitió un gruñido Lo cubrí con una manta por los hombros Y volví a encender el fuego Luego me senté a escuchar Chillidos y siseos lejanos Probablemente distorsionados por los giros de las cavernas Pero más allá de todos esos sonidos Escuché un leve tintineo Ya había escuchado algo así antes Rara vez Y solo en las plegarias más profundas Era como la voz de Dios Bueno, bueno Ese lo dejé porque creo que Hace un poquito a la ambientación que estamos Teniendo ahora y a los sustos Aparte para relajar un poquito porque estoy medio tenso Bueno, continuamos Ese diario de López Arriba no hay nada No Bueno Bajamos con el rappel Wow Mira todo esto No ¿Qué hay detrás de esa puerta? Y... Yo creo que va a haber... Muerte No Ay que susto me pegué Lo soltó y ya digo que Acá me rompí todo Abre la puerta Ok Ahí la abrimos Ahora la abrimos Lala Ah, está lleno eso Lo que no me gusta es que sea tan oscuro todo No por asustadizo Bueno, un poco sí Sino por... Porque no sé a la hora de... Ah, no veo mucho O sea, es como que veo poco Tengo... Tengo poca... Campo de visión Tan oscuro Está bien que es para generar justamente la... La ambientación, ¿no? Pero... No sé, no me... No me agrada tan... Tan oscuro Porque se pierde un poquito la... La calidez... La calidez del juego ¿Calidez? Calidez sí de... No de caliente, sino de calidad Bueno, bueno... Y subo, y subo, y subo, y subo... Perdón, perdón... Es como un reto cada vez que me... Que me sale ese... ¡Chon! Cuando no estoy jugando Yo creo que por acá... Eh... Hay alguna fogata... Debería haber alguna fogata... Como un punto de... De guardado... Algo... No... Eh... Bueno... No... Fogata, ¿no? No... Bueno... Eh... Seguimos por a... Igual, allá hay cosas... Basta de los isegos, por favor... Les pido, por favor... Basta... Que me asustan... A ver... La caja podría estar aquí... Sí, pero... No me dice cómo abrirla... Bueno... Eh... Nada... Acá... Me vivió el piso... Era esto... Me estaba indicando esto para excavar... Tenemos... Ahí algunos materiales... Eh... ¿Por qué sacaste el arma Lara? Eso no me gustó... Acá... Escucho... Ruidos... ¿Por qué escucho ruidos? ¿Por qué escucho ruidos? ¿Por qué escucho ruidos? Ah... Definitivamente hay alguien comiendo ahí arriba... Y no invito... Uy... ¿Por qué se escuchan abajo del agua? ¿Por qué esos ruidos se escuchan abajo del agua? Escucho como un... Eso... Así como si estuvieran... Rompiendo ramitas... O... Comiendo... Comiendo carne... Cosa... Dale, ven aquí... Sí, sí... ¡Ah! Arde... Eso tenía que haber usado antes... Igual... Todo lleno... No puedo cargar más... Es imposible... No puedo cargar más... Eh... Necesito municiones... No puedo fabricar municiones escopeta... No puedo cargar más... Bueno Lara... Dejame hablar... Uh... Eh... 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 Bueno... Vamos a ir ya directamente con la... El arco de flecha... No sé... Porque... Uy... 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 Que susto... Uy... Que susto... Bueno... Bueno... ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¡Rrrr! ¡Sí! ¡Rrrr! ¡Sí! ¡Rrrr! ¡Uf! 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 Eh... A ver, no les estoy exagerando cuando digo que me estoy asustando mucho. No tenemos balas de escopeta. Y al parecer, las flechas no hacen mucho daño. Sí, pero... Estoy escuchando bichos. Te escuché, Lara. La primera vez. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Pero... No. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Uy. ¿Dónde? 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 Debo hacer que fluya agua a la rueda. Estoy tenso, estoy tensísimo. ¿Por qué vas a agachar a Lara? Acá fue la escopeta. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Bueno, basta. Te escuché las primeras doscientas veces, Lara. Basta. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Ay, Dios. ¿Por qué? Ya sé. No me lo digas tantas veces. Ya entendí. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Basta, Lara. Ya entendí. Entendí perfectamente. Debo hacer que fluya agua a la rueda. 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 ¿Primero? Ahora tengo que ir ahí arriba. Epa. Y ahí eso está atorado. Me parece que tengo que ir ahí primero. A ver, a ver. Porque eso... Debo hacer que fluya agua a la rueda. Supongo que esa va a tener que ir ahí. Pero me falta... La de allá arriba. Está ahí. Te entendí, Lara. Te entendí. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Ya está. A ver, tengo que ir. Por acá vine. Ok. Si vine por acá... Tengo que subir. Perdónen, pero acá... Estos puzzles... No. Creo que ya entendí. Creo. A ver si lo que pienso... Tengo que girar esa cabeza... ...al otro lado. Para poder superpar. Lo ponemos acá. Lo manchamos. Giramos para el otro lado. Ahí está. Me perturba un poquito que vayas agachada. Porque significa que... Todavía quedan... Quedan bichitos que masacrar. Uy, 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 uy. Me hace mal ese... Ahí está. Subimos. Perfecto. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Entendí, Lara. Las 80 millones de veces... ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno. Para allá atrás hay algo. Que seguramente... Sí, sí, sí. Vení, vení, dale. Vení, vení, vení. Vení, vení. Grrr, sí, grrr. Toma. Uf, uf, uf. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Eh, vamos a agarrar acá. Debo hacer que fluya agua a la rueda. Bueno, basta Lara. No me lo repitas. Ya lo entendí. Es como que no podés buscar objetos... Con el instinto de supervivencia... Hasta que... La pesada no pare de hablar, ¿no? Jaja. Pasamos por acá. Bueno, bueno. A ver. Acá. Ahora tiramos esto... Hacia... No. Eh, ahí él pasa uno ahí. No. A ver, a ver vamos a mojar. Jajaja. ¿Por qué? Ahora sí estoy progresando. Bien. Ahora, vamos a girar esta... Para el otro lado. Y creo que... Ya sería... La última. Porque la otra ya la habíamos movido antes. Ahí arriba a la izquierda sigue subiendo. Ese es un detalle en la mano creo que sean... Que indiquen algo. Sí. Pero... Esto servirá. Ya casi estará. Ahí arriba, ahí arriba, ahí. En el foguito. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Son del Señor de los Anillos. Son salidos del Señor de los Anillos. Ah, sí. ¿De dónde vienen todos esos? Uy, 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 uy. Pero... Dame un respiro. Uh, uh, me la revujo. Uy, uy, alto. Uy, uy, que fallo. Uy, uy, que fallo. Uy, uy, que fallo. Uy, que fallos. Uy, uy. Vení, vení. Aaaaah. Bueno. 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 Es que va. Pero... Uy. Aaaaah. Tomá, todo en el pecho. Eh, bueno. Nos curamos. Y... Pará. Allá había alguien más. Está justo allá. Oh. Bueno. Quería hacer eso yo. Eso quería. Perdonen. Los nervios y las prisas nunca son buenas. Eh... Estoy cagado. Jajaja. Dios mío. Qué tenso me pone esto. Eh... Estamos muy mal de balas de escopeta. Muy mal. Y son las únicas balas que... Nos ayudan de algo. Eh... Bueno. Vamos. A ver si acá... Agarramos algo. Me encantaría que nos den más munición de escopeta. Porque las estoy malgastando. Las estoy usando muy mal. Bueno. Vamos a subir. Ahora sí. Vamos por la puerta. A ver. Qué nos depara. Esto. Mmm. Tengo miedo. Tengo miedo. Dos puertas. Claro. Pero esta debe ser la última. Sí, sí. Claro. Entonces. ¿Hacia dónde? Ah, por acá. Ok. Por acá. Mmm. 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 Eh... Bueno. Este juego va de nadar también, eh. Es un simulador de nado. Ah. Eh... Agarramos acá. Esto. Hay que agarrar todos los materiales que sean posibles. Me encantaría, vuelvo a decir, poder crear balas de escopeta. Por acá. Porque sería. Lo que haría. Lo que haría. En este momento. Haría. Infinitas. Todas que pudiera. Bueno. Por abajo. Por arriba al parecer. No lo puedo pasar. Acá. Ahí hay algo para destrabar. Vamos a hacer un mecanismo también de la rueda de esa gigante. O no. Por ahí simplemente hay un objeto. Bueno. Nada más. Materiales. Materiales. Voy a seguir acá y van a salir bichos. Porque no me van a dejar en paz ni un segundo. Uy. Qué susto. Perdonen. Me pegué un susto yo mismo. Estoy muy tenso. Muy tenso. No. Bueno. Es muy tenso. Lo voy a seguir diciendo. Hasta que se cansen. Eh. Basta ya. Si. Debo hacer que fluya agua a la rueda. No. No te entiendo nada. Uy. 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 Ah. No te entiendo nada. Debo hacer que fluya agua a la rueda. No me lo vas a repetir muchas veces. Por favor. Te lo pido. Por favor Lara. Bien. Munición de escopeta. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Por otro lado. Ahí viene. Ahí viene. ¡Venga, ahí viene! ¡Bomba! ¡Bomba! Bueno, bueno, eso porque soy malo me parece apuntando, definitivamente, si estoy un poco tenso en este momento, este lo escribimos por acá, supongo, a ver, vamos, rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 lo aspiramos para acá. Estoy escuchando, basta, basta en los oídos. Igual, igual el otro me parece que lo tire mal, lo tengo que poner para la derecha un poquitito. Va para el otro lado. Yo creo que voy a tener que ponerle una cosa así, o no sé, ahora veremos. A ver, hay algo acá abajo, ahí está. Más munición de escopeta, bien, bien. Perdón, pero nos vamos a hacer por acá primero, a ver si hay algo de interés. Sí, te entendí, entendí, entendí las 80 veces que me lo dijiste, Lara, basta. Debo hacer que fluya agua. Sí, Lara, basta, basta. Dejame mirar tranquilo eso. Basta. Basta. Uy, mirá, acá cayeron al agua los bichitos. Los bichitos, pensé que iban a ser una civilización más culta, pero no, no, definitivamente son bichos raros, extraños. No sabemos qué son. Esperemos que haya una explicación para esto. Esperemos que no nos toquen tanto la moral. Eh, bueno, debo hacer que... Mirá, hasta abajo del agua le sigue diciendo eso. Basta, Lara. Te lo pido por favor. Basta, Lara, comportate. Comportate, Lara. No me toques más la moral, te lo pido por favor. Claro, claro, ¿por qué no? Sí, basta, basta, Lara. Basta. Ahí, vengan, vengan a uno. Vengan, si quiere venir, que... Ay, vamos. Uh, ah, no, porque tenemos flechas también, ¿no? Vamos, vamos. Debo hacer que fluyara... Basta, Lara, no ves que me está... A mí me está disparando... Ay, está, está. Tengo tres. Uff, le arre Uff, le arre Uff, le arre Uff, le arre Así pasa, así pasa Así en grupo cualquiera, ¿eh? Bueno, bueno, me mata, me mata, me mata, me mata No, no Uff No, no, no No te pongas a cargarlo, ahora Uff, uff, uff Uff, se pone a cargar Ay, ay, lo susto que me estás dando Yo estoy escuchando otras pases Hasta disparé mal por Hay una cabeza ahí en el piso Basta, estoy muy tenso Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, a ver Estoy escuchando Ay, no sé ni idea No sé, no sé cómo, de qué va esto, ¿eh? ¿Qué está? ¿Qué está mal acá? Basta Vamos para el otro lado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, bien, bien, bien Uff, uff, estoy muy tenso Estoy muy tenso Abrimos la puerta Uff Estoy muy tenso Vamos, Lara Pasemos de una vez No, no me hagas una toma Sí, qué típica Que se nos vienen los bichos por detrás Esa escena no era necesaria Porque ahora voy a estar muy tenso entrando a esta puertita Y caminando Sabiendo que hay algo atrás mío Igual es inmenso, ¿eh? Esa puerta Lara Esa no está tan deforme, ¿eh? Esa no está tan deforme Uy, 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 igual Debemos agradecer Que se cerró la puerta Debemos agradecer O es muy malo que no hayan entrado Nos dijeron como Ya hablará Ahí vas a tener más problemas todavía Y esa miradita con los dientes De oro o de metal O de plata, no sé Me dio más miedo, ¿eh? Es de qué turbio Qué turbio Lara, habla Estas figuras Se ven como esas criaturas Pero son Gráciles ¿Gráciles? Yashil Diosas de Protección ¿Protección? ¿De quién? ¿Protegión a quién? El cofre de plata De Ixchel Fue forjado en el paraíso Y enviado a la tierra Esas criaturas Forjaron el cofre Ni los falsos Dioses Ni los fanáticos Tendrán permitido entrar Bueno No somos fanáticos Lo protegen Por eso me atacan Tan salvajemente Aquí se guarda el cofre Hasta que el sol se renueve Bueno Somos buenos Aquí Tiene que estar aquí Nosotros somos buenos Hermoso Hermoso Bueno, ¿por qué no dejaron entrar? Un eclipse Y una garza Como los tatuajes en el brazo De un urato ¿Pero dónde está el cofre? Oiga Y miro primero Está vibrando el Shanti El Shanti El Shanti No, no, nosotros no hicimos nada Nosotros no hicimos nada No, no me hagas escena para esa fusión No, yo no quiero correr No, no, no No, esta escena no Corre Lara, corre Que tensión Juro que yo no toque nada Juro que yo no toque nada Corre, corre, todavía no se ha terminado Uy, 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 la flecha Saltamos El arpón Vamos Uh No, uh Vamos Lara Vamos Lara Uy Uy Uy, tensión Uy, no sé si doble bien No sé si hay caminos distintos o no Pero, uh, uh Vamos Lara Sí, maldita sea Tenés razón ¿Dónde salieron tantos bichos? Esto es peor que el Señor de los Anillos En serio Uy, uy, uy Uy, uy, uy No termina nada bien Esto no va a terminar nada bien ¿A dónde estamos yendo? Uf Uf, 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 uf Salté incitivamente Pero me parece que me mandé una Uy, 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 uy Uy, uf, uf Uy, uf, uf, al agua No, al agua no No sé Yo nado Nadamos Nadamos, no importa Sí, seguimos nadando No sé Estoy tenso Uf, 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 uf Uy Uy, estoy muy tenso Espero que no haya piraña Ni anguilas Dale, no es momento de que me toquen Las pelotas otros animales Bueno, me hago A ver, respiramos acá Uf, uf ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? No sé La música de tambores tensa sigue, eh Uf, uf, uf Uf Uf, uf Salgamos, salgamos Quiero salir de esto Por favor Quiero salir de esto Vamos, vamos, vamos Para arriba Vamos, para arriba Vamos, vamos Vamos, Lara Vamos Qué profundo que es Eh, salimos de esto No sé No sé Es por acá La ciudad oculta Uf, uf, uf Uf, uf Uf, uf Bueno Ah, se calmó la música tensa Lo que no sé si es bueno o malo Por fin Lo logré Uf, uf Por fin lo logramos Uf, uf Bueno, bueno Bueno Vamos a calmarnos Vamos a dejar el capítulo de hoy Por acá Para que no se haga más largo Porque se viene tenso, eh Lo de recién Para mí fue muy tenso Muchas batallas Muchos combates Muchas persecuciones Mucho susto Mucho de todo Pero la verdad que está increíble Me encanta La historia me encanta cada vez más Espero que ustedes también la estén disfrutando como yo Este increíble juego Esta increíble historia Y si es así Por favor Demuéstrenmelo Dándole me gusta al video Compartiendolo con sus conocidos Y obviamente suscribiéndose al canal Que eso Ganía un montón A seguir subiendo videos Se me lengua la traba Me trabo Estoy tan emocionado y asustado a la vez Que casi no puedo hablar Eh, nada Espero que lo hayan disfrutado Yo soy Kade Kilo Y mañana Seguimos con un nuevo video ¡Chau! Uf Y ahora Me toca subir todo eso Uf Qué miedo Y qué increíble Pera que tenés Ha, 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 ha Pera que tengas un lugar